Ahora, por último, os presento el proceso de independencia de las colonias americanas. Este proceso se dio durante el reinado de Fernando VII y sus causas fueron El reformismo borbónico, que impedía la autonomía política y económica de las colonias La extensión de las ideas ilustradas y liberales La debilidad de España tras la derrota en Trafalgar y la invasión napoleónica Y los intereses ingleses en la zona En el proceso de emancipación de las colonias se distinguen dos periodos La primera fase, en la que la burguesía criolla, enriquecida y animada por la experiencia norteamericana Y las ideas liberales, pretendió liberarse de las restricciones y el monopolio comercial impuesto por España Esta burguesía promovió juntas autónomas y depuso a virreyes y a capitanes generales Rechazando la autoridad de la Junta Central Suprema Estallaron las primeras insurrecciones como la del cura Hidalgo en México La de Simón Bolívar en Venezuela y José Francia en Paraguay Y la segunda fase, en la que se produce la reacción española Pues el regreso de Fernando VII a España trajo consigo el retorno del absolutismo Aunque bueno, esta reacción no llegó a impedir la independencia de Argentina Por José de San Martín en 1816 tras el Congreso de Tucumán Y tampoco pudo impedir que las acciones militares de Simón Bolívar Liberasen Ecuador, Venezuela y Colombia José de San Martín logró la independencia de Chile en 1818 Y Turbide la de México en 1822 Y Sucre la de Bolivia y Perú tras su victoria sobre las tropas españolas en Ayacucho en 1824 Alrededor de 1825, solo Cuba y Puerto Rico junto a Filipinas en Asia Permanecían bajo la autoridad de la corona española Las consecuencias que tuvo este proceso de emancipación fueron estas La hacienda española quedó al borde de la quiebra El comercio se redujo notablemente debido a que España perdió su principal mercado exterior España quedó relegada a un papel de potencia de segundo orden Y los nuevos estados cayeron bajo la órbita de Inglaterra y Estados Unidos Papá, las Medicinas y Maiores Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.